Karina la princesita desmintió su participación en el bailando Karina la princesita desmintió su participación en el bailando A pesar que muchos ya la daban como la nueva confirmada del ciclo, la cantante escribió en sus sus redes sociales que todavía no definió si va a estar en la pista. Lee más, en la nota. Karina la princesita. Cuando ella iba a participar del bailando por primera vez, sus fanáticos se alegraron y le enviaron mensajes en las redes sociales. . Voy a confirmar en este último minuto de Lan que está adentro del bailando, como participante, Karina la princesita. . Por primera vez en el certamen, bienvenida, anunció Ángel de Brito en su programa. . Sin embargo, la cantante desmintió la información. . . . Recibo felicitaciones por mi confirmación en un programa cuando todavía no terminé de definir qué hacer este año. De todas maneras gracias y estoy a días de decidir qué hacer. . Luego, la rubia contó que tuvo grandes propuestas laborales. . . . Les quiero comentar que para este año he tenido propuestas para la televisión muy lindas pero todavía no decidí nada. Gracias. . 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 Sin embargo, la cantante desmintió la información. . 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 pero todavía no decidí nada. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias!